¿Qué tal amigos de En Casa con Telemundo? Hoy les voy a mostrar cuatro ejercicios que pueden hacer para trabajar los hombros estos ejercicios los pueden hacer sentados o parados dependiendo cómo se sienten más cómodos y recuerden que si no cuentan con pesas pueden utilizar botellas, latas o cualquier otro objeto que les cree un poco de resistencia. Muy bien el primer ejercicio que vamos a hacer es press de hombro con las mancuernas en esta posición y empujamos hacia arriba. Recuerden mantener el abdomen contraído para evitar lesiones en la espalda abajo. Bien después de las 10 repeticiones vamos a saltar al siguiente ejercicio elevaciones laterales. Después de las 10 repeticiones vamos a saltar al tercer ejercicio elevaciones frontales. Y por último elevaciones inclinadas. Conectamos a trabajar la parte posterior del hombro. Muy bien amigos espero les hagan gustos los ejercicios yo soy Miguel Ángel en Casa con Telemundo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a Miguel Ángel por esos cuatro buenos ejercicios que los podemos hacer en la casa así que me encanta.